En minutos se procede al cierre de los centros de refugio. Deben permanecer en sus hogares. Reiteramos, deben permanecer en sus hogares. ¿Hay alguien? Mi caso. Allá hay una luz. Necesito que vayas a conseguir ayuda. ¿Es seguro? ¿Encontraron a alguien acá? No, no hay nadie. Busquen refugio. ¿Estás segura? Pronto estarán entre nosotros. Algunos lo ven como el fin del mundo. Está pasando. Va a pasar hoy. No voy a aceptarlo. Todos seremos juzgados por nuestros actos. Y vos tenés que decidir de qué lado vas a estar. Adelante. Adelante. Están alertando un segundo habitación. Desde la cota subo del río de la plaza. Están subiendo. Váyase, por favor. Esta no es su casa. Tampoco es la de ustedes. No podemos fallar. No podemos fallar. La bestia pone el ritmo. El mundo estaba esperando este suceso. Regocijados. Usted es la elegida.